Fidal Cedeño y Rafael Concepción presenta Sábado 11 de Febrero En Robert Street Hotel El barrio oficial del amor Con el más esperado Gillo Zarante Los dos te engañamos pero estás perdiendo Y el jefe Elvis Martínez Ya la vez te dejaré partir Boletas a la 20 en Boletos Express Restaurantes Macha Tífico Y Farándula de Nua Infórmate más al 973-280-0516 Y 862-228-7333 Robert Street Hotel 50 Park Place en New Orleans, New Jersey